Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy llegó el cartero, así que vamos a ver que nos trajo, acompáñenme Son días felices cuando llega el cartero, me recuerdan cuando cuando uno pedía cosas de los cómics y estaba uno esperando así como Bart, mi cámara de espía, mi cámara de espía, pues así, así igual estábamos nosotros, y de repente, pues el cartero llega y te trae cosas y entonces pues, hoy trajo de todo de todos, entonces bueno, pues ahora sí que vámonos en orden esto lo están mandando desde el Reino Unido, de hecho casi todo lo he conseguido en Europa y es bien interesante como formatos raros que últimamente me he decidido comprar formatos no tan comunes si el vinil es mi formato predilecto para escuchar música pero pues también hay que darle oportunidad a los otros formatos hay a veces grabaciones que solamente existen en esos formatos o pues simplemente darle una excusa para usar los otros equipos entonces el mercado en Estados Unidos a veces es un poco difícil de encontrar buenos precios porque o no hubo muchas personas que mantuvieran las colecciones o simplemente no llegaban o como por ejemplo el Minidisc tuvo mucho auge en Europa en países como Suecia, Alemania, Inglaterra más o menos entró pero Japón fue el lugar pero por ejemplo el DCC, Holanda, España, Reino Unido, Alemania, todos esos le entraron al DCC y hay mucha oportunidad de conseguir cosas interesantes a precios razonables no hablemos de buenos precios decentes son precios razonables para lo que están teniendo finalmente es una tecnología que no es muy común y bueno pues ahora viene entonces pues en esas búsquedas intensas para curar el insomnio pues quítenme la computadora y no hagamos esto bueno aquí que nos llega en este paquete que nos envían desde Gales, Reino Unido vamos a ver es como el empaque dentro del empaque empaque y son dos y entonces pues ya no hay nada más aquí y tenemos nuevamente sobres completamente sellados y fíjate esto esto también habla bien del servicio postal tanto del Reino Unido como del mexicano porque pues si bien todo tiene que llevar inspección aduanera y pues obviamente todos los controles para las cosas que entran a los países pues es un rayo esto es una cinta y no pasa nada pues vamos a ver que que nos ha llegado o sea vaya el comentario es porque todo llega cerrado o sea no hay una no llegan abiertos y luego resellados como a veces puede pasar como muy probablemente el disco de vinil venga así pero aún así no lo creo en fin bueno aquí llegó un audio cassette si todavía compro esto es algo que se llama Electricity 18 pop hits de synth o sea de sintetizadores pop hits de sintetizadores y esto es una una colección que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero me gusta mucho de repente salir a carretera y el auto que uso para eso todavía tiene una casetera en el radio entonces me gusta irme escuchando casettes y este esta esta bien interesante porque bueno vamos a ver si la cinta viene bien porque a veces se se separa no viene bien esta colección incluye a Human League a Ultra Box Classic Novio Yasu OMD Heaven 17 Thompson Twins Spandovalet A Flock of Seagulls Naked Eye Gary Neumann o sea y no trae o sea de Gary Neumann no trae este Get In My Car no trae We Are Glass de OMD trae Electricity no trae No La Gay por ejemplo o sea trae canciones que no son las este digamos las más populares no de o sea los éxitos inmediatos no trae otras y esto eso también se me hizo sumamente interesante y este pues me me llama mucho la atención escuchar este disco y es una compilación de 1993 bueno vamos a poner este aquí que es ahí ok y bueno pues llegó también el siguiente este casete ah wow esto fue algo maravilloso y miren también está cerrado esto es el está como si recién saliera la tienda totalmente miren aquí yo lo puedo abrir y lo voy a abrir o sea esto no se va a quedar cerrado lo voy a abrir pero no ahorita esto es uno de mis este jazzistas favoritos aquí está es chicorea electric band beneath the mask por ejemplo yo tengo varios discos de chicorea con electric band pero este yo no lo había visto probablemente exista en cd probablemente existe en vinil porque es una grabación de 1991 aunque el DCC se lanzó en 92 es probable que exista en todos los formatos pero yo no lo había visto y pues el hecho de encontrármelo esto costó como 15 euros algo así este encerrado pues wow para mí es 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 como una joya y pues vamos a ponerlo aquí también este y ese me hace muy feliz tengo muchas ganas de escucharlo vamos con un paquete que viene de Holanda justamente de Holanda y pues vamos a ver que nos mandaron desde por allá otro empaque dentro del empaque reviso los sobres una vez más porque hay veces me ha pasado con vendedores de sobre todo de Europa me ha pasado una vez con uno que le compré discos un alemán que de repente mandaba gomitas o mandan un dulce o a veces mandan una tarjeta de tres por comprar o no sé qué o a veces la tarjeta de la tienda o lo que sea entonces por eso siempre es interesante revisar los demás los sobres por si acaso viene algo más y pues aquí llegan dos DCCs también y o sea estoy hablando de que el DCC es un formato que pues echenle cuentas no si nació en 1992 para el 2002 ya son 10 años para el 2012 ya son 20 años súmenle el año que estén viendo esto y ha pasado por lo menos veintitantos años y el hecho de que todavía encontrar en el mercado cintas cerradas con el empaque original es maravilloso esta es una banda que se llama James a mí me gusta mucho este grupo es una banda inglesa su éxito más popular fue She's a Star a mí me gusta mucho una canción que se llama Lathe pero bueno es una banda como de folk rock muy a gusto y bueno este creo que es uno de sus primeros discos el 7 de James entonces vean tiene el sticker que dice reproduzca en un digital compact cassette únicamente en un DCC machine o sea wow y estos suenan bien interesantes y llega también lo mejor de Van Morrison lo mejor de Van Morrison incluye canciones como obviamente Moondance Sweet Thing curiosamente Van Morrison fue el que escribió Gloria y no no viene acá pero bueno son es una compilación de ah no si si trae Gloria me retracto 1,2,3,4,5,6,7,8 6,7,8 6,7,8 pues muy bien es una compilación hecha en 1990 con 17 tracks de este obviamente lo mejor de Van Morrison y pues dos más a la colección entonces vamos a ponerlos aquí como suena un DCC eso es algo bien interesante no hay forma de que se los ponga aquí uno por los derechos de la música y dos la forma en la que YouTube comprime para el sonido hagan de cuenta como que todo se hace plano o sea puede haber volumen más alto o más bajo pero todo está como en la misma frecuencia entonces como que es como si hubieran una imagen de 3D así toda aplastada más o menos eso es lo que pasa con el sonido entonces tampoco es posible dar una una muestra como fiel de la calidad del sonido pero el DCC este tiene tiene un sonido muy similar al vinil es cálido es 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 muy limpio también hubo en los 80 sobre todo a finales de los 80 cuando el vinil ya salía de pressings este de masters digitales tenían esa esa brillantez vaya el DCC tiene mucho ese sonido y bueno fue una guerra de formatos el DCC falleció mucho antes de poder mostrar el potencial que tenía para el audiófilo común yo creo que si ahora lanzaran el formato igual sería difícil porque si al vinil le está costando trabajo con el streaming todo esto pero en cuanto a calidad de sonido y si ahorita fuera la competencia entre el DCC y el minidisc tomando en cuenta equipos portátiles siento que el DCC seguiría fracasando por lo mismo que fracasó en su época original que es lo práctico que no es muy práctico que se tarda mucho en avanzar la cinta pero en cuanto a sonido yo creo que muchos lo preferirían por sonido al menos yo me inclino más por el sonido del DCC que el de el minidisc aunque para mi el vinil sigue siendo lo mejor bueno pues vamos a hablando de vinil llegaron más viniles y este 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 es un paquete que compré buscando un solo disco y es de bueno pues encontré el disco que más tiene porque pues cuesta lo mismo comprar uno que comprar este 5 en referencia al envío entonces dije bueno pues si ya voy a gastar en el disco y en el envío pues vamos a ver la mayoría de las tiendas esto se compró en discos por ejemplo los DCC son de Amazon perdón no Amazon este Ebay pero esto se se compró en discos que cuando estoy buscando algo muy particular voy a discos y ahí generalmente lo encuentro y bueno las opciones del marketplace te permiten ver cuál es una buena opción para comprar cuál si manda a tu país de origen y bueno y pues siempre es una riesgo o sea también no hay una fórmula 100% segura Ebay puede fallar Discox puede fallar Amazon puede fallar pero pues también es un salto de fe y afortunadamente he tenido buena suerte buenos resultados aunque claro también busco verifico la la reputación de los vendedores si tiene por lo menos un 80% de buenas reseñas para mí es suficiente porque entiendo que puedan pasar cosas que se pierdan en el envío que se lastimen puede pasar no puede pasar lo que le pasó a Tom Hanks en Náufrago o sea cuántos paquetes no llegaron a su destino cuando cuando él se quedó había unas cintas ahí que usó para etcétera en la película por ejemplo pueden pasar muchas cosas entonces pues es como el porcentaje de error pero entonces digo yo sigo apoyando afortunadamente al momento no me ha faltado nada y bueno pues vamos a ver nuevamente empacó muy bien los discos y hizo esto que hacen muy seguido que es en algunos casos darte el disco por fuera lejos de la afuera de la portada para que no se dañe sobre todo la portada entonces de hecho así vienen los discos y pues podemos ver que tienen un buen uso pero están están en muy buen estado y bueno pues este primer disco estos son de los que ya se me pegaron porque pues dije pues a ver que más no este perdón se me estaba saltando ese comentario cuando uno compra sobre todo en las tiendas en discos la mayoría de las tiendas tienen así un apartado de menos de 5 euros o 5 dólares y yo generalmente busco ahí a ver que aparece alguna vez platicaba con un amigo por ejemplo en Japón dice yo sé que me voy a traer los discos de 100 yenes o algo así que sería algo así como 10 pesos mexicanos porque ellos los cuidan muy bien y sé que están en muy buen estado más o menos en la misma confianza cuando estamos hablando de coleccionistas o tiendas del Reino Unido o de Europa en Estados Unidos todavía puede fallar más pero generalmente en Europa sí cuidaban más las cosas entonces cosas de menos de 5 euros sé que van a venir bien y las descripciones te dicen si el disco está en buen estado o en mal estado entonces bueno el primero que compré fue este que es Mel Torme y Body Rich juntos de nuevo por la por primera vez y si no es un error de traducción es lo que dice la portada Mel Torme para los que quieran entrarle a la cuestión del jazz Mel Torme es un vocalista un cantante de jazz no es del tipo crooner aunque también tiene canciones del estilo y bueno él se vio obviamente eclipsado por Frank Sinatra luego Tony Bennett pero Mel Torme tiene una voz tan limpia y es tan armónico y pues si ustedes escuchan a Michael Bublé pues este fue antes y parece que Bublé le copió todo a Mel Torme la verdad es que vale la pena escucharlo y aquí llegó justamente una antología de jazz también en muy buen estado de este otro jazzista del cual no tenía muchos discos porque aquí en México no lo sabía este es Chet Baker en vivo en Europa que pues son dos tres tracks nada más está está en muy buen estado esto cuesta como un euro creo o algo así esto que está llegando acá también es está en muy buen estado está prácticamente nuevo el disco es una grabación de 1967 y esto es material un poco difícil de conseguir la portada así ya le está pasando a mejor vida Charlie Parker en este el concierto de Massey Hall y pues igual esto es yo no estaba buscando cosas de Charlie Parker cada vez que encuentro un disco de él me trato de de comprarlo este me gusta y esto está muy bueno porque es Charlie Parker con Dizzy Gillespie con Bob Powell con Charles Mingus o sea puro nombres de de artistas que han grabado discos como solistas entonces todos juntos está bien bien interesante ahora se apareció esto que es este es un un maxi single le llamaban o un 12 inches o como quieran llamar y esta es una canción muy muy famosa que se llama Love Sensation que cantaba una una chica que se llama Loleta Holloway que básicamente esta canción Love Sensation fue una canción muy olvidada que nunca pegó en los 70 pero en los 90 lo encontraron los italianos de Black Box y de ahí sacaron Everybody Everybody Strike It Up y Right On Time y otra parte de esa canción las amplió este Marky Mark and the Funky Bunch con Good Vibrations entonces esas cuatro canciones salen de esta canción ahora este me llama la atención porque es una versión este con Dan Hartman Dan Hartman también estuvo un poco en la onda disco y el Dan Hartman era el que cantaba Instant Replay entonces pues hay que ver que tal está ¿no? ¿qué otro se me pegó? acá no me acuerdo uh este está interesante este si tiene un poco más de desgaste pero es un disco prensado en Estados Unidos así que puede ser que el surco esté un poco más profundo y sea de mejor calidad esto es es jazz jazz latino esto es de la agrupación cubana Irakere de quienes no tenía música yo tenía muy poco en Irakere estaba Paquito de Rivera por ejemplo Arturo Sandoval Chucho Valdés y bueno pues yo no tenía si tengo discos de Irakere pero no tenía tantos y este también se apareció fue una gran oportunidad y pues aquí está uno más a mi colección y bueno aquí está el disco por el cual se pegaron todos estos está en muy muy buen estado y digamos que con este ya solo me va a faltar uno esta es este fue el el cuarto disco del grupo mexicano Sac B que es el el grupo de jazz de de los hermanos Toussaint Eugenio Enrique y Fernando hicieron junto con otros músicos y ellos hicieron dos discos primero en México grabados con un nuevo sello discográfico sacaron un tercer disco en consello en Estados Unidos que se llama Street Corner y este es el cuarto disco que ellos sacaron con grabación norteamericana este es el disco Aztlán y ya solo me falta a mi solo me falta el Dos Mundos que es el 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 disco el último disco que sacaron durante los 80 y ese fue editado por BMG México y ese todavía no lo puedo conseguir y ya después hasta 96 me parece lanzaron el disco Los Pintores pero ese ya solamente aparece en en CD tengo todos los discos en CD hace ya como 15 años salió una compilación que se llamaba Todo Sac B que trae justamente todos estos discos en en CD pero lo más curioso es que no los sacaron de las cintas originales entonces el primer disco en el CD se escucha que lo sacaron de un vinil porque en algún momento por más que trataron de reducirle el ruido se escucha que pues el 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 daño del disco de repente no bota la aguja pero se escuchan los clics y los pops y bueno pues yo soy muy muy fan de de Sac B yo quería tener quiero tener todos los discos esto solo me falta uno el Dos Mundos y este me llama mucho la atención porque es Half Speed Master Half Speed Master es una técnica de grabación en donde cuando están cortando el disco lo hacen a a una velocidad distinta para que el surco sea un poco más grande y tenga más este más profundidad en el disco muy probablemente el disco sea de 45 revoluciones ahm no lo dice aquí pero al ser Half Speed Master a veces lo haces eso varia la velocidad de reproducción porque el sonido es más rico es mucho más brillante entonces me emociona me emociona ya tener por fin este disco y bueno pues esto fue lo que lo que llegó ahora gracias nuevamente por acompañarme en estas aventuras musicales que lleva por nombre en vinil dentro de Juegos Joguetes y Coleccionables yo soy Ricardo Méndez muchas gracias por acompañarnos y por favor déjenme sus comentarios sugerencias sobre todo sugerencias si las tomo en cuenta y estoy viendo lo de hacer varios especiales pero bueno es que a veces luego luego llegan discos o se aparecen cosas pero todo todo va sumando todo se va todo se va juntando entonces pues gracias sobre todo gracias por por seguirme y por bueno por estar conmigo estos sábados no perderse una cita recuerden todos los sábados 8 de la noche aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables tenemos una cita con en vinil nuevamente yo soy Ricardo Méndez gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo chau